¡Hola, Linshi! ¡Feliz día! ¡Vamos, Linshi! ¡Pero qué linda que está Linshi! ¡Cinco, sete, ocho, cinco, seis! ¡Me siento, Mariano, muchachos y cinco, sete! ¡Feliz día, el día del peluquero! ¿Ha tenido muchos regalos hoy? ¡Paren, paren, paren con mis amigas! ¿Qué es eso? Gritan torta y se paren con mis amigas. ¡Para, escuchá! Soy como una especie de Iliana Calabró traba de este certamen. Claro, ha traído, sería como la Iliana Calabró de este certamen. Ha traído hoy, leía en el Twitter de ella también. ¡Qué rico perfume que tenés! Muchas gracias, muchas gracias. Después de tanto olor a hombre ahí atrás. No, vos también tenés olor a hombre. Ay, me hundí, me hundí. Está bien, empieza. Escuchá, así como Iliana traía el teramisu, yo traje el budín de Calatrava, se llama esto. El budín como el puente de Calatrava que está en Portomadero, este es el budín de Calatrava. Exacto. Es una travesti que luchó en la prehistoria. ¿De qué se ríe, no? No, por eso. Es una chica atrás. ¿Cómo en la historia? Resulta que era una travesti que andaba en dinosaurio por todos lados, de un lado para el otro, de un lado. ¿Vivo? No, no, este era un dibujo. Y entonces estaba y resulta que había un cavernícola que se la quería agarrar y pegarle un machetazo y llevársela para la cueva. Y ella dice, ¿con qué lo homenajeo? ¿Con qué lo homenajeo? Y le dijo, el budín de Calatrava. Es como el budín de pan, pero está hecho con medialunas. Traje una para el jurado. Es una de estas tortitas para el jurado, muy buena. Calatrava. Sí, que no la va a poder comer hasta después del puntaje, porque si tengo puntaje bajo, la pienso hacer una rifa para mandarme un saque de texto. ¿Budín con medialunas? Mandá a Travita al 13-0-13. ¿Budín con medialunas? Esta es para vos, para que comas con Guille, mi amiga, colega. Sí, colega también. ¿Por qué colega? Y después traje una de segunda selección para las bailarinas. Y para nosotros nada. Pero quiero decir, esta es hecha por sus propias manos. Mi amor, yo ya entré, ya entré, quedé finca, chau, fú. Ahora que ya entró al certamen, chau. No me acuerdo, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? La Morena. Y otra para Marcela Feudale y para todo el equipo. Gracias. Y después traje una para ellos, pero no se las voy a dar ahora, se las voy a mandar por correo a sus casas. Dejen la dirección en travita. Arroba.com. Puto Jujuy. Bueno, ¿cómo ha pasado el día del peluquero? ¿Cómo ha sido el día de la peluquera? Hoy es el día de peluqueros y peluqueras. Oh, la verdad que es fantástica. Pero si no te molesta, porque estaría que soy un tipo, pero me pesa. Se la puedo llevar al jurado. Sí, por favor. Señores, Guille Tagliani va a llevar... Ahí lleva el budí, te calatraba. Esta dejámela para que la veamos a comer con Guille esta noche. Entonces, déjesela ahí al señor Guille Jope, que no me la coman perfecto. Nicolás Magal, que no la agarre nadie. Qué rico, Marcelo, por Dios. Le está poniendo muchas trabas a Lizzie. Sí, por favor, ¿eh? Bueno. Escala trabas. Perdón, perdón. La primera pregunta es, ¿cocinaba de chiquita? ¿Cómo es la relación de Lizzie con la cocina? ¿Por qué la torta? Para mí, mamá siempre me hacía hacer cocinar y me hacía hacer bizcochuelos. Así que ya empezaba. Nunca aprendía porque yo me la pasaba ajustándome el delantal mientras ella me explicaba. Quería que me haga cintura. Ay, por favor. Una vez hubo una quermesa en el colegio. Resulta que dice, vamos a juntar plata para los de la medalla milagrosa. Nos la pasaba dando plata. Entonces agarró ahí en la quermesa y vamos a vender de todo. Una amiga mía que se llama María Inés había llevado una pasta frola. Otra había llevado una tarta de ricota. Y otra, Mónica Escobar, no me voy a olvidar nunca. Qué memoria. Había llevado una torta marmolada. ¡Ay, qué bueno eso! ¿Cómo es eso? ¡Dios mío! ¡Ay, yo no podía creer cuando vi la torta marmolada! Yo digo, los padres de esta chica trabajan en la NASA. Yo no podía entender cómo alguien podía ser tan inteligente para separar el chocolate de la vaina. Digo, estas chicas por la inteligencia deben ser bailarinas. ¡Genia! Uno a cero. Uno a cero. Bueno, entonces agarra y yo estoy saliendo de casa con mi cartelita primicia. Caminando. Y sale mi mamá de atrás de la penumbra. Y dice, ¡Lisi! Y yo digo, sí mamá. Me doy vuelta y veo aparecer el monstruo. Se va acercando así lentamente. Y cuando me acerco, le digo, mamá. ¿Sabés qué me había hecho? ¿Qué te había hecho? Una pirex llena de fideos con tuco. ¡Ay, la odiaba! Digo, ¿cómo me puede hacer esto? Entonces salgo re deprimida con la pirex y cuando estoy saliendo por el portón, abro así el gancho. Dice, ¡Lisi! Sí mamá. Dice, no te olvides de traerme la pirex. ¡Ay, la odiaba! ¡Ay, qué horror! Uno fue con la marmolada y vos con la pire y con los fideos con tuco. Encima no los compró nadie. ¡Un horror! ¡Fri! Aprendí a cocinar y aprendí a hacer de... Los invité a comer a esto, pero a esto, no a este, soñador. Que, bueno, ya va a hablar a fin de año. Lo que veo que no está hablando. ¿Antes de fin de año va a poder hablar? ¿No deja hablar? Sí, le prometí en la final. En la final puedo decir algo. Perfecto. Se está portando bien igual, muy bien. Sí, se está portando bárbaro, es genial. Llamó hoy, llamó hoy a primera hora para decir feliz día, Lisi. No, no tiene mi teléfono, no se lo di. Porque, ¿ves? Practicamos y después viene acá. Yo por eso tengo miedo de contar esto, porque en realidad lo que voy a contar es mentira. Pero tengo miedo de... ¡No, es verdad! Bueno, corten, corten, corten. Lo que voy a contar ahora... Me da miedo de contar esta verdad. Dios querido. Porque ese capaz que después un día sale medio... ¿Viste? Que le agarra y no va a la endocrinóloga y la hormona no le pega bien. Y empieza a inventar que estoy diciendo mentiras. Y se arma todo el quilombo, después viene todo lo que se arma. Así que bueno, vino a comer a casa y yo los invité porque teníamos que ensañar. Es un término... Lo que pasa es que yo no estuve muso en Massachusetts. Entonces por eso me confundo las palabras. Teníamos que ensayar y viene el horno y los invité a cenar. Y yo como no me llevo muy bien con la cocina, les hice carne al horno y les quise hacer con papas y batatas. Qué bueno. Pero resulta que cuando empecé a pelar la batata... Dios mío. Qué raro que cuente esto yo, ¿no? Cuando empiezo a... Digo, esto está podrido. Atrás agarré la tiré toda porque estaba violeta. Después ellos me dijeron que la batata es violeta. Nunca peló una batata. Y este hombre que me tocó, que utilísima la tiene de arriba abajo, agarró un puré chef. Decoración, perejil, cositas así. Gourmet. ¿Los dos solitos comieron? No, con Lorena. Ah, con Lore, qué lindo, muy bueno. Esto fue anoche. No, fue la otra. Porque quiero decir que es injusto. Yo creo que el jurado... Eso lo quiero saber porque... A ver, ¿por qué es injusto? ¿Han tenido más tiempo de ensayo ustedes? No, es verdad. Es totalmente injusto porque tuvimos nada más que nueve días para ensayar. Entonces eso tienes que tener en cuenta. Perdón, las otras parejas han tenido un solo día. Bueno, pero en un solo día lo practicás, lo hacés. Nosotras teníamos nueve días. Yo me olvidé. Todos los ritmos ensayó. Nos jugó en contra. O sea, que es en contra los nueve días. Aparte, para mí todo es difícil. Me meto en la mitad del concurso. Ahora tengo nueve días para ensayar. Esto no es vida. O sea, un poco de piedad. Todo bien. Se siente mal injusto. No era fácil, ¿eh? ¿En qué horario? Lo que no entiendo es horario de ensayo o horario de la peluquería. ¿En qué horario trabajás? ¿En la peluquería o en qué horario ensayás? Mientras le hago el brazo y como las viejas se van durmiendo. Mientras les hago brazo. La vieja se duerme. ¿Hay un target así de gente mayor que va a la peluquería? ¿Cómo es? Claro, yo tengo, como dice Marce Polino. Marce, que te quiero. No te olvides. ¿Quién tiene el voto secreto? La señora Nacha Guevara. Ay, confío en que me pongo un 29, si puede ser. ¿Qué es un 29? Hoy estuve viendo Nacha de noche. Me ofrecieron a hacer traba de noche. Ay, Dios mío. La vi en YouTube. Me encanta. Escuchá. Entonces, agarraba, ¿viste? Mis clientas tienen entre 80 y la muerte, más o menos. ¡No! La que ya no murió y sigue viviendo un rato más. Porque son como las ranas, ¿viste? Que los pollos le cortas el cogote. Esta también. Para que el otro día viene una que le voy a poner enigmático para que no sepa quién es Leila. Y dice... Verde viene. Esta es la peluquería, verde, martes. Con el pucho dice... Hola, ¿no me das un turno para el sábado? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Y yo le digo... Leila, ¿qué te pasó? ¿A qué hora? Dice... A las 10. ¿A la trotraba? ¿Cómo estás a verlo? 99 años tenía. Besito para eso. Escuchá. Bueno, sí, querida, que no tengo la culpa yo. Yo no la maté. ¡Ah! ¿Pero murió? Entonces yo la veo a Leila y le digo... Sí, Leila, ya te doy. Caso la agenda de abajo del escritorio y empiezo a buscar sábado a las 10. Y la... Le digo... Leila, ¿no te podés quedar ahora? Le tenía que ganar a la muerte. ¡Ah! 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 ¿Cuántas horas está? ¿A qué hora abrís la peluquería? ¿A qué hora te levantás a la mañana? No sé cómo es. Me levanto a las 5 de la mañana que voy a la radio. La radio termina a las 9. De ahí me voy a la peluquería. Está con Santiago del Mono en la radio totalmente. ¿Y después? Y después a la peluquería que llegó 9 y media. De 9 y media hasta la 1 atiendo. De la 1 a las 5 me voy a ensayar. De ahí de ensayar me voy a una afeitadita en el medio. Metés a afeitadita ahí en el medio. Claro, claro. Por eso los videos prohibidos. ¿Pero qué es ese video así que te me digan ahí mostrándote afeitando? Ay, era una publicidad que me había... ¿Publicidad de qué? Ahí está, Marci, mirá, ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Publicidad? No. Esa es mi gemela. No, qué dolor. Ay, Dios, me dolió a mí. Es lo menos sí. No, Dios mío, no. Pará. Pero es ficción si yo no tengo nada. Un día estaba con una amiga mía en un boliche. Daniel Durán. Hola, Daniel Durán. Qué raro el nombre, Daniel Durán. Ahora me tocó a pensar. Escuchá, estábamos en un boliche y le digo, Dani, ¿qué hora es? Y me hace así, hora de irnos. No. Claro, eso es terrible. Y aparte, cuando una tiene novio, los hombres tienen que entender que nosotras somos diferentes. Yo siempre, vos te das cuenta cuando un chico ya tiene experiencia y cuando no. Cuando te acaricia a contrapelo, decís, está la primera vez. El chico con experiencia siempre te decís, sos divina. Y te lo peina. Te lo peina. Claro, el chico de experiencia. El chico de experiencia va al revés. Se engancha. Y aparte, otra cosa que tienen los hombres, a veces dicen, vamos a cenar y yo contenta. Pero el hombre que ya tiene experiencia, cuando lleva a una chica trans, la lleva de parada a una panchería. Porque no puede estar dos horas toda una cena sentada ahí arriba. No, 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 no. Me acuerdo de una cosa. Resulta que tuve un primer novio. Y yo cuando recién me empecé a maquillar, empecé a maquillarme toda con unas pinturitas que le sobraron a mi mamá. Era todo rosa. Entonces yo me iba de adrogué a la estación Remedio de Escalada. Porque yo me iba ahí porque ahí nadie me veía. En esa estación no iba nadie. Los únicos que estaban Luis Ventura y la cancha. Entonces yo me sentaba en el andén y cada vez que paraba el tren yo... Me ponía ojo rosa, cachete rosa, boca rosa, todo, pelo, todo. Y yo tenía la fantasía que cuando frenaba el tren, la gente que miraba por el vidrio decía, ay, mirá esa señora. Dice, cómo se está maquillando, llega tarde a la oficina. Y siempre me gustaba correr cuando arrancaba como que no llegaba. Hasta que conozco a mi primer novia. Y yo quería tener un novio como todas mis amigas. Viste, mis amigas tenían un novio que le invitaban al cine. Después del cine encima había dos funciones en esa vez. Tenía que crear de las dos películas. De ahí te llevaban a tomar un helado, de tomar un helado, una patalgina. Porque el helado de esa época, la leche cortada, era un desastre. Bueno, después de... Ay, dije un chivo. Dame la billetera. Después de ahí, agarraba el cine de las cosas y un piquito le daban el umbral de la casa. A mí los pibes ni se me acercaban. Como muchos me decían, te espero en la vía de drogué. Hasta que conozco a este novio, que se llamaba Alejandro. Qué lindo. Ay, sí, me acuerdo. Y me llevaba, y yo decía, ay, cómo está enamorado de mí. Claro, me llevaba el último andén de remedio de escalada que no pasaba nadie. Claro, tenía vergüenza. Y después de que estábamos charlando, me decía, vení que te acompaño a tu casa. Y yo extendía la mano para que me acompañe y el chico... Y yo decía, vale, vale, amor, amor. Y decía, no me digas amor, que mi papá no quiere que tenga novia. Bueno, señores, bueno, va a bailar danza de precisión, eh. Puntajes muy bajos, eh. Te digo, no sé cómo van a venir hoy, pero han tenido nueve días para ensayar. Ay, no, lo que pasa es que ensayé dos días porque después me vino el asunto. No. Me bañé recién hoy. Así que mi mamá me decía, no hay que bañarse. Así que solamente dos días de ensayo, guarda. Bueno, vamos a ver esto. Y el señor que no habla, me encanta. Bueno. ¡Señores! ¡Señores! Oh, 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 oh Oh, it's alright, I'm getting busy Just enjoy the party If you're feeling me If you don't have that much to say Hey, hey, hey Kinda like a scream But there's something you should know I just need to say hello Amolisi Esa Buena Esa Amolisi Hello Oh, oh, oh I'm gonna let you try To do things with you Hello Oh, oh, oh Buena Very good Excelente Buena Buena Buena